Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos a repasar el concepto de derivada sucesiva y el polinomio de Taylor. Los requisitos son bastante pocos, en realidad con conocer las derivadas de funciones elementales nos sobraría y además un poco de operatividad matemática básica. Bien, vamos a empezar con lo que es una derivada sucesiva. Supongamos que tenemos una función que es derivable, entonces si la derivamos obtenemos una nueva función. Si esta nueva función es también derivable, podemos calcular la siguiente derivada, que es lo que llamaríamos derivada segunda o derivada de orden dos. Lo solemos denotar de esta forma, así en notación moderna o así en notación clásica. ¿Qué pasa si la segunda derivada es también derivable y podemos derivarla? Pues obtendremos lo que llamamos la tercera derivada, que se suele denotar como f''''x o bien en notación clásica, como veis en pantalla, la derivada tercera respecto de x tres veces de la función f de x. No lo he explicado aquí antes, pero lo explico aquí ahora, simplemente se lee como la derivada segunda de f de x respecto de x dos veces. Bien, pues ¿cómo se escribe la cuarta, la quinta, la sexta? Pues fijaros, aquí tenéis una demostración de cómo se van escribiendo las derivadas sucesivas en el caso de que la función sea derivable o por supuesto. Pues la derivada cuarta se escribiría con notación romana aquí, llevar mucho cuidado, es igual a la derivada cuarta respecto de x a la cuarta, de f de x, etcétera, etcétera, la quinta y la enésima, la derivada enésima, sería simplemente, fijaros cómo se escribe, f como un superíndice, un n entre paréntesis, de x y la derivada enésima en notación clásica, pues simplemente sería la derivada enésima respecto de x, n veces de f de x. Bien, vamos a ver un ejemplo y vamos a coger un ejemplo muy muy sencillo, es un polinomio de grado cuatro y vamos a calcular la derivada cuarta y la derivada quinta. Así veremos qué le pasa a los polinomios cuando derivamos un cierto número de veces. Pues bien, si derivamos la primera, cogemos esta función, calculamos la primera derivada, perdón, lo que obtendremos sería este polinomio, es muy fácil derivar polinomios, espero que no tengáis ningún problema con ello. El 4 del exponente baja adelante multiplicando, 4 por 3 son 12 y le restamos 1 al exponente, por eso aquí pongo un 3. Para la siguiente, el 3 baja abajo multiplicando al 4 y al número 3 le restamos 1, por lo tanto queda un 2, que es lo que tenemos aquí de 12x al cuadrado. La derivada de 12x al cuadrado es muy fácil, el 2 baja adelante multiplicando, 2 por 12 es 24, de aquí es 24 y le restamos 1 al exponente que tenía la x y era un cuadrado, pues ahora hay un 1, como podéis ver. ¿Cuál es la derivada de 10x? Pues la derivada de 10x es 10, porque la derivada de x era 1, os lo recuerdo. Y la derivada de una constante que suma o resta simplemente es 0 y por lo tanto no la ponemos. Bien, esa es la primera derivada, ¿qué hacemos ahora? Calculemos la segunda derivada, queremos llegar a la cuarta y a la quinta, pues bien, vamos paso a paso. Volvemos a derivar utilizando la misma regla, ahora el 3 baja adelante, 3 por 12 son 36 y le restamos 1 al exponente y me queda un 2. ¿Cómo derivo 12x al cuadrado? El 2 baja adelante multiplicando al 12, 24x y el exponente como podéis ver es 2 menos 1 y la derivada de 24x es 24 porque como he dicho antes la derivada de x es 1 y la derivada de 10 que suma es 0. Bien, siguiente paso, la tercera derivada, esto es muy sencillo, ahora las cosas se van simplificando poco a poco, el 2 baja adelante, 2 por 36 son 72, le resto 1 al exponente, había un 2 y un 1 ahora, perfecto, 72x, la derivada de 24x es simplemente 24 porque la derivada de x es 1 y la derivada de 24 que está sumando simplemente 0. Llegamos a la cuarta, la cuarta ya es muy sencilla, esto ya es un polinomio de grado 1, ¿quién es la derivada de 72x más 24? Pues simplemente 72 porque la derivada de x es igual a 1, he insistido muchas veces pero me interesa que repaséis todo este tipo de derivadas. Bien, y a partir de ahora, a partir de la quinta, ¿qué ocurre? Pues la derivada de un número, una constante que suma o resta en este caso, es igual a 0 y la derivada de la derivada sexta sería igual a 0, la derivada séptima sería igual a 0 y así sucesivamente todas serían 0 a partir de la quinta. Bien, vamos a ver otro ejemplo, en este caso he utilizado también un polinomio por una exponencial, la única pega que podéis tener aquí es que tenemos que aplicar la regla del producto para derivar pero tampoco es demasiado complicado. Bien, vamos a ello, para empezar tenemos que derivar esa función, pues bien, la derivada de tiene esta expresión, ¿de dónde sale? Os lo recuerdo, regla del producto, os dice que la derivada de un producto de dos funciones es, la derivada del primero, fijaros aquí x al cuadrado es su derivada es 2x, por el segundo sin derivar, cojo la e elevado a x y la pongo, más el primero sin derivar, como podéis ver, están marcados en rojo, por la derivada del segundo, y vosotros me podéis decir, bueno, pero aquí es que aquí no habéis hecho nada, si la derivada de elevado a x es elevado a x, es una de las más sencillas, llevar cuidado con la de elevado a 2x o elevado a 3x, ese ya cambia un poquito, pero la derivada de e elevado a x es e elevado a x y por lo tanto no hay que poner nada. Bien, he aplicado la regla del producto, ¿qué puedo ver ahora? Pues fijaros, aquí mismo tengo 2 e elevado a x, puedo sacar factor común y lo escribo así, ¿veis? He sacado factor común de elevado a x y me queda pues aquí 2x más x al cuadrado. Bien, me podéis decir, también podéis haber sacado factor común de x, porque aquí tengo una x y aquí tengo x al cuadrado, podéis sacar factor común de x, sí, pero vamos a dejarlo así para dejar un polinomio y una función exponencial por separado, ¿vale? Bien, la segunda derivada, pues bien, voy a aplicar la misma regla, voy a derivar esto, que es un producto de dos funciones utilizando la regla del producto. ¿Cómo se hace exactamente igual que antes? La derivada del primero, bueno, pues el primero ahora es un polinomio que es 2x más x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de eso? La derivada de 2x es 2, la derivada de x al cuadrado, 2x, por eso lo pongo así. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, como podéis ver, por la derivada del segundo, mismo razonamiento que antes, la derivada de elevado a x es elevado a x. Bien, ¿puedo sacar factor común? Otra vez, sí, por supuesto, y además he simplificado por lo que queda por el medio. Me queda elevado a x por 2 más 4x más x al cuadrado, es fácil verlo. Si sacáis factor común de elevado a x, aquí tengo un 2x y aquí tengo un 2x. 2x más 2x son 4x, por eso pongo aquí este 4x. Bien, ya tengo la segunda derivada calculada, como podéis ver no es demasiado complicado calcular derivadas sucesivas. Lo que vamos a intentar ahora es a ver dónde se puede aplicar esto de las derivadas sucesivas y yo creo que una de las formas más importantes en las cuales se utiliza derivadas sucesivas es el polinomio de Taylor. Vamos a intentar ver la utilidad de lo que es un polinomio de Taylor. La idea consiste en lo siguiente, hay muchas funciones que no son polinomios y que podríamos expresarlas en función de polinomios en un cierto entorno. No hace falta que, evidentemente, no vamos a poder conseguir que el polinomio aproxime una función en todos los puntos, a no ser que, salvo casos muy particulares, pero en principio, si nos dan, por ejemplo, e elevado a 0,4 y nos piden calcularlo, a no ser que tengamos calculadora, esto va a suponer un problema. Bien, ¿qué podemos hacer si queremos calcular e elevado a 0,4? Pues bien, vamos a intentarlo aproximar esa función e elevado a x por un polinomio de grado 1, cerca del punto 0,4, que es el que nos interesa calcular. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bien, vamos a plantear el problema, luego os daré una fórmula para hacerlo directamente, pero quiero que veáis de dónde sale un poco el proceso de obtener el polinomio de Taylor. La idea es la siguiente, buscamos un polinomio de la forma a más bx, es decir, un polinomio de grado 1, donde a y b van a ser constantes, van a ser valores reales, de forma que el polinomio se aproxime mucho a la función e elevado a x en un entorno del punto 0. ¿Y por qué cojo el 0 y no cojo el 1? Muy fácil, porque e elevado a 0 es un número muy conocido, e elevado a 0, cualquier número de 0 da 1, por lo tanto, me interesa que esté cerca del 0. Evidentemente, luego me diréis, bueno, ¿qué pasaría si este no fuera 0,4? Si fuera 1,4, pues bien, ya hablaremos de eso un momentito, habría que hacer otro polinomio centrado en 1, y tendríamos un problema porque no conoceríamos numéricamente el número e, que sea 2, bla, bla, bla. Bien, vamos a continuar un poquito con este proceso, ¿qué es lo que quiero? Quiero un polinomio que se aproxime mucho a la función del punto 0, pues bien, vamos a exigir ciertas cosas, como esto es un polinomio de grado 1, tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para poder resolverlo. La primera va a ser muy fácil, que la función y el polinomio coincidan en el punto en el cual quiero que coincidan, que es el punto 0. Perfecto, ¿cómo se exige eso? De esta manera, le pido que el polinomio, le he puesto un sub 1 para indicar que es de grado 1, pues que el polinomio sub 1 en 0 valga lo mismo que la función en 0. La función en 0 es muy sencilla, insisto, simplemente elevado a 0, que es igual a 1, por eso lo pongo aquí, es decir, que pase por el punto 0, 1. Siguiente condición. Vamos a exigir lo que llamamos una condición de suavidad. Vamos a exigir que la derivada del polinomio en el punto 0 sea igual a la derivada de la función en el punto 0. Creo que es lo mismo, que el polinomio y la función f tengan la misma pendiente de la recta tangente. Bien, con estas dos condiciones, tengo dos condiciones, tengo dos incógnitas, se puede plantear un sistema de ecuaciones que se puede resolver. Vamos a intentar que nos perdáis mucho en este paso. Por supuesto, si este es el polinomio, es a más bx, todos sabríais decirme cuál es su derivada. La derivada de a es 0, la derivada de bx es b, por lo tanto, la derivada del polinomio es b, simplemente. Es decir, que aquí, luego cuando lo escriba, aquí voy a poner simplemente un b. Luego me dice, claro, la condición me dice, no, pero en 0, da igual, no tengo nada que sustituir, b es una constante, se queda b. ¿Y quién es la derivada? ¿Quién es la derivada de la función en 0? Fijaos en la función, la función es elevado a x, os he dicho hace un momentito que la derivada de elevado a x es una de las más sencillas, por lo tanto, simplemente sería e elevado a x, y en 0 sería e elevado a 0, que es igual a 1. Lo importante es que obtengo este sistema de ecuaciones. Esto es el polinomio evaluado en 0, es igual a e elevado a 0, y esto es la derivada del polinomio en x igual a 0, igualada a la función, o la derivada de la función en 0, que vuelve a ser elevado a 0, que es igual a 1. Es decir, tengo este sistema de ecuaciones. La verdad es que este sistema de ecuaciones es muy sencillo, no hay nada que despejar, está prácticamente todo despejado, la b vale 1, y como aquí esta b no está, simplemente me quedaría a es igual a 1, a es igual a 1, b es igual a 1, que es lo que obtengo, el siguiente polinomio, igual a x más 1, una recta muy muy sencilla. Pues bien, ¿y esto me sirve para aproximar el valor de la exponencial? Pues la verdad es que sí. Fijaros, si cogemos, lo he escrito aquí, perdonad, el polinomio en el punto cero, en el valor 0,4, vale 1,4, eso es muy sencillo, 0,4 más 1 es 1,4, y el valor real de la función en 0,4, os lo he escrito aquí, calculado con el programa matemática, es 1,49182, etc, etc. Bien, como podéis ver, es cierto que el valor del polinomio y el valor de la función se aproximan bastante, quizá me podríais decir, no, es que no es suficiente aproximación, yo me gustaría con más decimales, bien, ok, ahora veremos cómo se hace, pero en realidad, en realidad, en realidad, ya tenéis una pequeña aproximación de un número que en principio podríais no tener ni idea de cuánto vale, que es, por ejemplo, elevado a 0,4, si sabemos que más o menos es 1,4, perfecto, el error cometido, lo he calculado aquí en valor absoluto, es de 0,0918, que la verdad es que está muy bien, simplemente para el trabajo que hemos hecho, que ha sido bastante poco. Bien, qué pasa si, perdonad, mira, no me acuerdo que he puesto la gráfica, esta es la función exponencial en azul, fijaros aquí, y este es el polinomio que yo acabo de calcular, lo importante que tenéis que ver aquí es que en 0, como podéis ver, coinciden perfectamente, yo he cogido 0,4, 0,4 me desplazo un poquito, entonces, evidentemente, ya habrá un error entre la recta y la función exponencial, pero bueno, los errores en un cierto entorno de 0, de aquí a aquí, más o menos, son bastante pequeños los errores, en cambio, cuando, si yo quisiera aproximar, por ejemplo, el valor en 1, como podéis ver, la distancia entre el polinomio y la exponencial ya es considerable, ya no me serviría para calcular, elevado a 1,2 o a 1,4, pero elevado a 0,4, pues la verdad es que consigo una aproximación bastante buena. Vamos a repetir el proceso ahora utilizando un polinomio de grado 2. El procedimiento es el mismo, ahora considero una función que sea de la forma a más bx más cx al cuadrado. Bien, ¿qué tendría que hacer? Pues como tengo ahora tres incógnitas, que son la a, la b y la c, necesito tres ecuaciones para poder resolver el sistema. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues muy sencilla, son simplemente que en 0 valgan exactamente lo mismo, que las primeras derivadas coincidan, y ahora lo que voy a exigir es que las segundas derivadas coincidan. Que lo haga todo de forma muy suave. Es decir, obtengo este sistema. Insisto, simplemente consiste en coger el polinomio, sustituir la x por 0, derivarlo, sustituir la x por 0, derivarlo otra vez, sustituir la x por 0, y a esta parte simplemente coger la función que nos hemos dado al principio, elevado a x, y sustituir todas las x por 0. Todas me dan e elevado a 0, que es 1, 1, 1. Bien, si resuelvo el sistema, no lo voy a hacer ahora, este es un poquito más complicado, llego a la siguiente ecuación, perdonad, al siguiente polinomio, que es 1 más x más un medio de x al cuadrado. Fijaros que lo único que hemos hecho es añadir un término más al considerar este problema. Esta parte de aquí era exactamente igual que la de antes. Pues bien, con este polinomio consigo una aproximación un poco mejor que la anterior, que la de un polinomio de grado 1, pues la verdad es que un poquito mejor. Si sustituyo la x en este polinomio por 0,4, obtengo 1,48. Un poquito mejor, ya que el valor que teníamos antes era 1,49. ¿Quién es el error ahora? Es de 0,011. Lo hemos reducido un poco, lo cual es bastante considerable. Bien, podemos continuar este proceso, pues sí, en lugar de coger un polinomio de grado 2, podemos coger un polinomio de grado 3, pero claro, resolver esos sistemas que estamos planteando, pues no son fáciles. Tendríamos que trabajar un poquito para poder obtener siempre los coeficientes de los polinomios. ¿Hay alguna forma diferente para hacerlo? Sí, por supuesto. Perdonad, gráficamente, me interesaba, me interesaba que lo veáis gráficamente. La azul era la elevado a x, pues fijaros que ahora esta se aproxima mejor que la recta, un poquito mejor, fijaros que se ajusta más o el intervalo es un poquito más grande, donde se ajusta bien. Si queréis compararlo, mirad, esta la recta, la rosita ahora aquí es el nuevo polinomio de grado 2 y la azul es la exponencial. Como podéis ver, la parábola, perdona, la polinomio de grado 2, la gráfica esta, se aproxima mucho más o mucho mejor a la exponencial que la recta. Bien, lo que estaba diciendo, ¿hay una forma de hacerlo directo? Sí, por supuesto, lo que llamamos el polinomio de Taylor de grado n. Y se define así, es una fórmula, no es muy complicada de aprender. He puesto aquí una n porque podéis llegar a la derivada que vosotros queráis. La fórmula consiste en lo siguiente, es f de a más f prima en a por x menos a, más la segunda derivada en a partido por 2 factorial, por cierto 2 factorial es 2 por 1, por x menos a al cuadrado, más f la derivada enésima de x partido por n factorial. Insisto, n factorial sería n por n menos 1 por n menos 2 por, así vais continuando hasta que llegáis a 3 por 2 por 1, hasta 1 por supuesto, por x menos a elevado a n. Es decir, es una fórmula que podéis aplicarla en cualquier momento, si la sabéis, es realmente muy fácil de aplicar. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que necesitáis las derivadas de la función en todos los puntos y eso pues supone simplemente derivar, no es demasiado complicado. Bien, vamos a, perdonar, y una cosilla más, cuando el punto a lo cogéis como 0, este polinomio, en lugar de llamarse polinomio de Taylor, lo solemos llamar polinomio de McLaurin, simplemente una nota. Bien, vamos a calcular el polinomio de Taylor del logaritmo neperiano de x centrado en x igual a 1 y vamos a utilizarlo para aproximar el valor del logaritmo en 1,2. Pues bien, cogemos la función, como hemos visto en la fórmula necesitamos la función, la derivada, la segunda derivada, etcétera, etcétera. Vamos a, bueno, creo que llegamos hasta la, hasta el orden 3, hasta la tercera derivada. Bien, la derivada del logaritmo neperiano de x, todos sabéis que es 1 partido por x, que yo lo he escrito como x elevado a menos 1, para poder derivarlo más rápidamente. ¿Quién es la segunda derivada? Pues simplemente el menos 1 baja adelante y le restamos 1 al exponente, me quedaría menos x elevado a menos 2, que es menos 1 partido por x al cuadrado. La tercera derivada, pues lo mismo, si yo derivo esto, el menos 2 baja adelante, menos 2 por menos 1 es 2, y le resto 1 al exponente, menos 2 menos 1, menos 3, que es lo mismo que escribir 2 partido por x al cubo. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Sustituir cada uno de las x de aquí por 1, que es el valor en el cual estamos centrando el polinomio. Pues mirad, fijaros, me queda que la función en 1 es el logaritmo neperiano de 1, que es igual a 0. La función, la primera derivada, sustituyendo, es 1. La segunda derivada, si sustituyo por x igual a 1, me sale menos 1. Y la tercera derivada, sustituyendo por 1, me queda 2. ¿Vale? ¿Quién es el polinomio? Si sustituyo ahora, en la fórmula de antes, f de a por f de 1, me quedaría de esta manera. Y he llegado hasta orden 3, que es el orden máximo. Bien, ahora sustituyo, donde pone f de 1, pongo 0. Donde pone f' de 1, pongo el 1. Donde pone f' de 1, pongo menos 1. Y donde pone f' de 1, pongo el 2. Y me queda esta expresión. Simplificamos un poquito esa expresión y me queda un polinomio de grado 3. ¿Aproxima? Pues fijaros, si aproxima. El azulito es la función logaritmo neperiano. Y este, que es un poco más rojo o rosa, es la aproximación por Taylor. Fijaros que se ajusta bastante bien. Se ajusta bastante, bastante bien. Si quisierais ampliar un poco esto, en realidad, fijaros, tengo la misma gráfica y este sería el polinomio de grado 1 que aproxima al logaritmo en el punto 1. Lo que voy a representar son los diferentes polinomios de diferentes grados hasta llegar al 10. Fijaros cómo se van acercando o cómo se van ajustando a esa función. Evidentemente llega un momento en que, como podéis ver aquí, esto no se va a aproximar nunca. Pero fijaros, prácticamente las dos funciones son iguales en este entorno. Y por aquí se van aproximando todavía más a medida que aumentó el grado del polinomio. Como podéis ver, llegamos a prácticamente la misma función. Solamente que a partir de aquí se diferencian demasiado. Bien, el error cometido, pues fijaros, por el logaritmo es 0,1823 y el polinomio es 0,1826. El error es muy, muy pequeño. También me gustaría recalcar como última nota, antes de terminar, que si la derivada enésima existe, este límite tiende a cero, es decir, que los polinomios se van acercando cada vez más a la función. Es decir, el error se va haciendo cada vez menor. Bien, hoy hemos repasado el concepto de derivadas sucesivas y el polinomio de Taylor. Espero que esto os sirva en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención.